En un partido lleno de emociones en el Estadio Monumental de la UNSA, la selección peruana venció 1-0 a Bolivia por el Amistoso Internacional 2022. Con gol de Luis Ibérico, la escuadra bicolor cerró un año que tuvo de todo, desde ilusión en las eliminatorias, una dura derrota en el repechaje intercontinental y cambio de entrenador. Es así como relator boliviano vivió el golazo de la escuadra nacional. ¡Bien que viene el Perú! Ibérico. ¡Gol! De Perú ya venía anunciándolo el equipo de Juan Reynoso, pero qué bien, pero qué bien le sentó la variante porque participó para aperturar esa última línea de Bolivia que recién ingresado Liza. Un taco pero excepcional, casi llegando al tercer cuarto de cancha. Pase filtrado, pase quirúrgico, no había posición adelantada. El pase cerca de la medialuna fue de Cristian Cueva y casi rozando el área chica, el jugador con el dorsal número 11, Luis Enrique Ibérico, marca el primero en este partido. Dando el equipo incaico lastimosamente para los connacionales que venían de tener la chance más clara en los pies de Carmelo Algarañas. Y dice, el partido no va más. Final, 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 final de las acciones en el Estadio Nacional de la Universidad de San Agustín en Arequipa. Acaba de terminar el partido. Debut de Gustavo Costas en el banquillo de la selección boliviana. No pudo ser con victoria, mucho menos con un empate. Fue derrota para el equipo nacional. Sin embargo, la vendió cara. Es todo por mi parte, gente. No olviden suscribirse a Vamos Perú y activar la campana de notificación para estar alerta de lo último de fútbol peruano. Salud, cordiales, gente. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!